La Tertulia Mágica 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 Hola, bellezas cósmicas, ¿cómo están? Súper, súper, súper. No sé si mi conexión es muy estable, entonces vamos a cruzar los dedos. La Tertulia Mágica Conexión pisiana. Sí, sí, así. Escúchame, voy a decirle a alguien muy bella que está acá entre nosotras cuatro, que está iluminada, que es Valentina. Valentina, te iluminaste. ¡Es el sol, che! Estoy leyendo tus posteos. El último que hiciste, Valen, es una maravilla, es un resumen tan maravilloso. Creo que es el último, no sé si hoy hiciste algún otro, pero la figura blanco y negro me pareció, ¡guau! Potente. Muchas gracias, gracias. Es el tarot que estoy trabajando para lanzar. Voy a aprovechar la época pisiana para terminar de darle forma. Aquí, del sol de Laurita. El sol de Laurita, que es potente. Laurita pisiana, ¿qué nos tenés para decir con respecto a tu sol en Pisces? Sí, bien, empezamos a hablar de la energía de Pisces y creo que me quedé trabada. ¿Vuelve a la conexión? Ahora te escucho. Sí, bien, energía de Pisces, ¿no? Sí, yo no las veo, las veo más o menos. Ay, virgen. No, igual te escuchamos, bárbaro. Sí, se te escucha perfecto. Se te ve perfecto. Gracias, Tapi. Tú no te cortas. Ah, listo, al pelín. Ustedes dicen que cortan un poco, pero bueno, bueno. Así será, hablaremos de forma telepática. Creo que haremos la tertulia de forma completamente telepática hoy. ¿Y qué les puedo decir de la energía Pisces? Uf. Es súper difícil, en realidad, poner palabras en la energía de Pisces. Es muy difícil encontrar adjetivos siempre cuando me preguntan cómo se siente la energía de Pisces. Encontrar palabras exactas siempre es muy complicado. Y creo que la forma más linda que tengo yo para explicar la energía de Pisces o como con la que conecto mejor es sencillamente cerrar los ojos. Sí, es esa capacidad que tenemos a veces de cerrar los ojos, conectar con el corazón profundamente y sentir, tener la certeza, tener la certitud de que todo va a estar bien. Así no lo podamos entender con la cabeza, así no lo podamos entender con palabras, así no lo podamos expresar de una forma muy lógica. Para mí, Pisces nos habla mucho de eso, como la fe, la confianza, la compasión, muchísimo la compasión. Y para mí, conectar con Pisces es conectar con el silencio también. Es conectar, como digo, cerrar los ojos y el universo sigue andando y sentir la energía que nos habita, sentir la energía que pasa alrededor, a través nuestro y alrededor nuestro, y que nos permite conectar con absolutamente todo lo que nos rodea. Y es eso, como ese instante de conexión, para mí es Pisces. No sabría cómo explicarlo de otra forma, si no es hablando de sensaciones, si no es hablando de imágenes, de emoción, de mucho amor, muchísimo amor y muchísima paz. Es como que Pisces llega para mí y es el último signo del Zodíaco. Entonces siempre llega tarde a todos, chicos, sepan, los piscianos, por favor, siempre vamos a llegar tarde a todos, como algo pasa siempre. Llegamos tarde, ¿sí? Pero también es la energía de cierre, ¿no? Es como nos preparamos para cerrar el final del Zodíaco. Entonces tenemos que tomarnos el tiempo como de integrar todo lo que hemos aprendido en los otros 11 signos, ¿no? Y Pisces es como, ok, me voy a tomar el tiempo para integrar la experiencia y voy a hacerlo. No tengo que hacer nada en realidad, ¿no? Es como que, exacto, vamos hacia adentro, ¿sí? Y conectamos con nosotros y sentimos como que cada célula se recargue con todas las experiencias que hemos vivido, que hemos transitado con las otras energías. Y sencillamente es como esa magia de ser. No tenemos que conseguir nada, ya lo conseguimos. Ser, ser aquí, ahora, conectado con todos y con todo, ¿sí? Es esa noción también, esa conciencia de somos un océano entero y al mismo tiempo somos una gota del océano, somos las dos cosas, ¿sí? Y, bueno, no sé, me hice de pronto, o sea, ya me fui como, me puedo quedar hablando una eternidad. Lauri, muy bueno. Ahí estoy mostrando una foto, la de Jofra, un dibujo de este artista maravilloso. No sé si me están escuchando, porque ahí lo que estaba diciendo es esto, ¿no? Jofra nos dejó esta imagen para Pisis. Fíjense, los peces, el agua, Pisis, si vamos a lo técnico, que vamos a tratar de explicarlo, como bien decías, ¿no? Es muy difícil la palabra, poder ponerle algún tipo de contorno a Pisis o de etiquetarlo de alguna manera, pero acá, a ver, Pisis es un signo de agua, por lo tanto la emocionalidad, la conexión, la telepatía, los viajes astrales, la canalización, todo eso pasa por Pisis. Es, pertenece a la cruz, a la cruz mutable, o sea, es un signo que se lleva bien con los cambios, con la mutabilidad, con, es del mismo eje que, que Sagitario, Géminis, Sagitario, Virgo Pisis, la cruz mutable. Yo no sé, Mili, si nos llevamos bien con el cambio, o es que no nos damos cuenta que cambió. Y cuando nos damos cuenta, es como, ¡ah, cambió! Es verdad, es verdad, es verdad. Y esa bella imagen de Neptuno, de los dos peces, del agua, del océano, ¿no? Esto es lo que no tiene borde. Y sí, al pisiano, que tiene que hacer mucho Virgo, conectarse con su eje Virgo para estar en el mundo. Porque si no es esto, me diluyo, me quedo, no llego a ningún lado, no me puedo levantar a veces de la cama, porque estoy emocional. O, y otras veces, es la conexión divina constante, ¿no? De, tengo esta conexión, y entonces es, ¿para qué el mundo? ¿Para qué la Tierra? ¿Qué es esto? Mira, mira que dices eso, y me hace pensar en una experiencia que tuve en un retiro de meditación que hice el año pasado, cuando me fui a meditar. Claro, estuve 10 días meditando en silencio, y esto es muy difícil, ¿no? Es como, vas y estás con tu propio silencio, y estás conectando contigo, y no existe nada más, aparte de esa conexión profunda contigo, con tus emociones, con lo que encuentras adentro. Y claro, uno pasa por todos los estados emocionales también del ser humano, o sea, por la rabia, la tristeza, la frustración. Revisas eventos, episodios, sucesos de tu vida, y en un punto, cuando entras a un estado de meditación muy profundo, entras a un estado que es exactamente lo que acabas de describir. Yo estaba así, me sentía como flotando, ¿no? Yo sabía que estaba sentada, pero yo, ¿no? O sea, sí, como sentía, ¿no? Y en un punto, me hice esa misma reflexión que acabas de decir. Yo con mi sol pisciano dije, yo me voy a quedar acá. O sea, yo para qué vuelvo al mundo real, ¿eh? Yo dije, me voy a quedar acá. O sea, esto es fantástico, esto es genial, esto es, ¿sí? Y en ese momento, apareció así mi mente, ¿sí? El universo, como digo, que me lo envió de una forma muy correcta y muy acertada. Apareció la cara de mi esposo, ¿sí? Y sentí un amor tan grande, tan, tan, tan grande, que dije, no, por él, ¿sí? Y por ese amor, como compartir ese amor, es que tengo que salir al mundo. Y me parece que esa es una energía de Pisces también muchísimo más elevada. Es como conectamos con todo el amor, conectamos con todo nuestro corazón, nos expandimos. Y sí, Pisces se puede quedar en me desconecto, ¿no? Que es como, uf, me salgo del planeta Tierra, yo ya no sé qué es comer, yo ya no sé qué es hacer, cuentas, yo ya no sé qué es la materia. Puede pasar, tenemos una facilidad extraordinaria para hacerlo. Yo digo, tenemos un postdoctorado en desconectarnos de la realidad, se nos va muy bien. Pero cuando uno trabaja o cuando queremos estar conectados con esa energía, es como, no, ok, ¿qué hago con todo este amor? No me lo puedo quedar para mí, ¿no? Salir y compartirlo. Y para mí esa es la expansión también de Pisces, ¿no? Y es como, ok, no me puedo quedar solamente con esto acá en mi corazón, tengo que salir. Y es como intentar decirle al otro, mira, te doy un poquito de este amor, ¿no? Como, y se vuelve una cosa que se nutre, se autonutre, que sostiene solo, y se genera una conexión con el mundo hermosísima. Porque ya no es un desafío, es que, no, es que tengo esto tan bello que tengo que entregarlo, ¿sí? Que tengo que compartirlo con los otros, ¿sí? Y me parece que es algo hermosísimo, ¿no? Llegar a ese estado y llegar a ese, siendo el último signo, como decir, bueno, finalmente lo último que existe, lo único que existe realmente es eso. Esa es esa conexión de amor, más allá de las otras emociones, ¿sí? Bueno, yo obviamente, cuando están en mi signo, yo ando encantada. Entonces, también. Valentina de mi corazón, que de acuario pasamos a Pisces, ¿estás cerquita vos? Sí, bien cerquita y he estado con, no sé por dónde está transitando todo lo pisiano en mí, pero viviendo unas, unos entendimientos muy profundos que saltan de la razón, ¿no? Entendiendo un poco que la razón no es necesariamente la conciencia, sino que la conciencia es otro estado. Y ahora me reía porque Laura decía, el silencio, y aquí estaba una pelea entre mis hijos, con mi sobrina y todo, ¿no? Estaba pasando todo esto así como en cámara lenta, al frente mío, y yo decía, claro, o sea, claro, uno puede entrar como en esta cuestión espiritual desde muchas formas, pero existen el fondo, ¿no? Existe lo verdadero frente a la forma. Decía, claro, el silencio es, estoy viendo esto, estoy conectada aquí, no me termino de desconectar de esto, pero yo estoy en mi centro, ¿no? Lo sentí como súper importante decir esto sobre Pisces también, porque si no te pegas la voladota. Y en estos días que he estado conectando durísimo con Pisces, les comentaba hoy día a mis estudiantes, les decía, estaba en un estado, y yo sé que ese estado está ahí permanentemente, en todas y en todos, donde estaba hablando con una foto, ¿me entienden? Así, se estaba sintiendo cómo la foto me hablaba, y yo la hablaba, y nos reconocíamos, y hablábamos un montón de cosas. Ojo, la foto de un auto. Y estaba, iba en el auto con mi esposo, y estaba como flotando, como saliéndome de mi cuerpo. Muy rico, muy lindo, muy hermoso, todo muy sincrónico, mucha magia, mucha música. Se sentía por debajo, aunque no sonara la música. Y hoy día me desperté a hacer lo que tengo que hacer, que es además lo que quiero hacer, que es dar clases, sí, y esta vida que me encanta. Y hubo un momento donde me pregunté, porque me desperté con todo esto que hay que hacer, ¿no? Muy virgo, muy, la rutina, sagrada, todo esto. Y dije, ¿y si hago lo mismo que ayer? A ver si vuelvo a estar en este estado. Y dije, ups, no, pilas. Pilas, 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 sí, porque te puedes como drogar en este estado, sí, o sea, te puedes querer incluso mantenerte en este estado eternamente, lo que decía Lau, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vuelvo? Mientras que esta materialidad también está llamando tan bellamente, ¿no? Y para mí, de alguna forma, Pisces es reconocer que este estado no está separado del otro, sino que es el todo mismo, como lo llama Pisces, ¿no? Y no porque estoy cocinando o diciéndole a mis hijos, paren, no estoy conectada con el espíritu, ni con lo más profundo, ni lo más elevado del todo, ¿no? Entonces, esto me parece importante decirlo, porque además como vamos a tener esta súper confusión, nos puede dar como mucho gusto quedarnos voladitos, ¿no? A todas y a todos, o sea, me escapo de todo esto, ¿no? Eso. Eso, eso, eso. Completamente. ¿Yani, corazón, el otro lado del eje Pisciano? El eje Virgo. Bueno, esto que decía Valen era muy, muy también, muy particular del eje Virgo Pisces, cómo poder estar en conexión con un todo, con una fuerza mayor, aún cuando estamos realizando las cuestiones cotidianas y pequeñas de nuestra vida, o sea, y que no están separadas una de la otra, no necesitamos estar volados y meditando para estar en conexión con el todo, sino que incluso nuestra vida y los detalles de nuestras cotidianidades también son parte de esta conexión con el todo. ¿Por qué? Bueno, esto, nada, son cosas que se me van ocurriendo. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, tenemos este cuerpo y este cuerpo está en conexión con todos los campos circundantes y siempre estamos en conexión con todos los campos. Y una de las cosas que pensaba en relación a esto es que el Sol como fuente coherentizadora de información al entrar en la constelación de Pisces nos influye con las energías piscianas que muy bien las describía Lau por ser pisciana y con tener dentro de sí la sabiduría de esta fuerza y de estos arquetipos nos impregnan, siempre nos están impregnando, siempre estamos en el potencial de conectar con esta fuerza. El Sol se va a sumar a Júpiter y a Neptuno que también ya nos están resonando, ya están resonando en nuestro cuerpo, en nuestras células con las fuerzas piscianas. Y esto, ¿qué nos abre? Nos abre a todos, o sea, que con nuestros signos, con nuestra mente, con nuestras cosas, o sea, todos podamos conectar y entender que acá a nuestro alrededor existen esas potencias que tienen que ver con una unión, con algo mayor, con la sensibilidad a las cuestiones que parecen estar por fuera pero que no lo están, porque nada está afuera y solo es una cuestión de resonancia con lo que estamos vibrando, o sea, nosotros estamos vibrando una realidad, estamos resonando una realidad, un matiz de la existencia, lo estamos resonando en función de las fuerzas con las cuales nos estamos coerentizando de este gran campo, de este gran océano pisciano que es el todo. Y en ese todo está todo, en ese todo está todo, están todos los signos, porque de hecho es el final, es el final del mandala. Entonces se encuentra todo ahí, entonces tenemos todos los matices y tenemos todo el potencial, y lo único que va a ir determinando a dónde vamos a llevar nuestra vibración es la capacidad que tengamos de vaciarnos un poquito también de la mente, de vaciarnos del control, de vaciarnos de las cuestiones a las cuales estamos apegados y poder conectar con esa fuerza que hoy el cielo nos está regalando, porque el cielo nos está regalando una posibilidad, nos está regalando amor básicamente, el cielo nos está regalando amor, y ese amor puede atravesarnos si nosotros nos vaciamos, si nos sacamos los velos, si nos sacamos las ideas, si nos sacamos todo lo que tenemos acumulado como si fuese real, porque no existe tal cosa real, o sea, solo existe porque nosotros le damos entidad. Si nosotros nos vaciamos podemos adquirir, podemos canalizar, podemos ser fuente, podemos incorporar y soltar, dar, como también decía Lau, y validar ese amor y ser como canales de ese amor que nos está regalando la estructura energética del cielo, que también nos da otras cosas, hay otro montón de cosas dando vueltas, pero como estamos hablando de la entrada del sol en Pisces, me parece muy interesante poder capitalizar esto y poder decir, ok, me desprendo de todo lo que creo y me permito que la fuerza del amor y las fuerzas que están más allá de lo que creo puedan ingresar en mí y yo pueda ser también una fuente de emanación de esas cuestiones que están muchísimo más allá de mí. Me encanta, me encanta, me encanta como le explican a ustedes, me encanta, me encanta porque yo siento que me preguntan Pisces y yo como que me riego, ¿no? En emociones, ¿no? Y como que me regué con la explicación y me encanta que Vale, ¿sí? Con su suelo y acuario, ya, obviamente con todo lo virgo, el detalle, ¿no? Bueno, yo digo, es tan maravillosa la energía de Pisces y sí es un desafío para todos, ¿no? Porque para todos los piscianos, fundamentalmente, porque es esto de poder habitarse, de poder entender cómo estar en el mundo sin perder la conexión con todo este campo de infinitas posibilidades, con el cielo, con las estrellas, con los maestros, con los guías, no bloquear eso, como estoy en mi trabajo, trabajando de lo que sea que esté haciendo, ¿no? Que preferiblemente sería para un pisciano, muchas veces los piscianos se van al rango de virgo, entonces, o son contadores, o están en cosas, pero si estoy trabajando en un lugar, el pisciano puede estar trabajando, haciendo algo que le gusta, que disfrute, y de repente ver, mientras está hablando con un cliente en el banco, con él, que de repente aparece su abuela, que murió hace 80 años, y tiene que seguir conectando, y diciéndole, espera un poco, porque estoy trabajando, ¿qué me quiere decir? Y al mismo tiempo, sí, ¿qué necesitaba? Bueno, esa, porque lo traigo, porque eso es, o me vuelvo loca, y esto es algo que Acuario también sabe, o empiezo a irte, primero a no negar, a no negar que yo estoy, por algo vine con ese sol, por algo elegí encarnar esa energía, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en eso, o pienso en un Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, era de Pisces, ascendente en cáncer, y entonces dice, ¿y cómo? Y su mente, y no tenía mucho aire en su carta, pero sí tenía el Nodo Norte en Acuario, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué digo? Todo lo que él, este, vio, de todo lo que habló como un metafísico que era, fue canalizado. Después él tuvo la inteligencia en el mundo, jugar la historia del mundo, ¿no? Y tener todo el tema para sentarse, porque podría ser canalizo esto, y me quedo ahí tirado, mirando el cielo, ¿no? Y chau, y no, no, y bueno, que lo escriba otro cuando lo descubra otro. No, el tipo se sentó y se puso a bajar esa información para que podamos aprobarla en la materia. Como yo digo, todo lo que, este, está en el cielo, después lo que es espiritual, como todo es espiritual, este, alguien después tiene que ponerle la, la, lo virginiano, capricorniano y taurino, ¿no? Para que estamos en la tierra. Entonces acá es donde tenemos que descubrir esas cosas. Sí, es muy cierto y me río, me está riendo un montón con el ejemplo que pusiste, Mili, porque es que me ha pasado que estoy hablando con personas, ¿sí? Y hace poco estoy en Colombia, para la gente, ustedes los que han seguido redes sociales, bueno, estoy un poco desaparecida de redes sociales, y de hecho les pido espinas, estoy en vacaciones, entonces estoy así súper desconectada, superficialmente desconectada, ¿sí? Y estoy visitando a mi familia y he tenido que hacer cosas administrativas que por años no había hecho, ¿sí? Y hace poco estaba haciendo una cosa en un banco acá y la cajera que me estaba atendiendo, una chica súper querida me estaba hablando y ella efectivamente estaba haciendo una cosa muy burocrática, ¿sí? Y me quedo yo mirándola así, como mientras ella hacía la manipulación en el computador y me quedo yo mirándola y le empiezo a ver como todo el halo de luz alrededor de su cuerpo, ¿sí? Y me quedo yo así, y yo la miraba así y yo lo que pensaba es como, ¡qué hermoso! ¡Qué linda energía tiene esta persona! Así, yo estaba así como, mejor dicho, ¿no? Y ella me estaba diciendo, no, es un placer porque no anda nada, porque sí, 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 porque tienes que firmar acá, porque si una situación que de pronto para otra persona había sido muy estresante, ¿sí? Y yo, ¿qué hice? Me quedé así como mirando, como muy picianamente, muy picianamente, y le sonreía y me dice, entonces tienes que hacer eso, y tienes que firmar acá. Y yo, sí, claro, te firmo, y le firmé, ¿sí? Y yo, sí, no, sí, lo que generalmente te toman un poco acá, no sé, una hora, me tomó cuatro horas, pero yo así muy picianamente como, porque esto acá está muy arcoíris, esto acá está muy bonito, esto acá está muy, ¿no? Oye, la pregunta, ¿supiste lo que firmaste o no? Sí, pero de hecho no, de hecho lo hice mal, me tocó volver, pero ya vente, no lo hice, no lo hice, pero son cosas, por ejemplo, que a mí siempre me habían pasado, y que yo pensaba que, uno, todo el mundo podía hacerlo, o sea, todo el mundo veía lo mismo que yo, y después dije, ah, no, nadie ve esto, entonces dije, me enloquecí, o sea, me chiflé, tengo que ir a ver al oftalmólogo, o sea, algo está muy mal con mis gafas, ¿sí? Con los gafas, efectivamente, uno empieza, Pisces, creo que el desafío también es, es tener el, el coraje de pronto, tener también la valentía de decir, oigan, esto está acá, ¿sí? Y podemos conectar con esa energía, y podemos hacer algo con esta energía, y nos puede servir solamente para que, no sé, la cita en el banco se vuelva más agradable, ¿sí? O podemos hacer algo extraordinario, como lo que decías, el ejemplo de Einstein, y bajar esta información, y empezar a utilizarla, y empezar a compartirla, ¿sí? Y creo que ese también es el desafío, efectivamente, de Pisces, de hacer el ejercicio, de irse también al, 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 a Virgo, a su signo contrario, y como anclar, en la materia, ¿no? Anclar esa sensibilidad acá, en la tierra, ¿sí? No es evidente, porque no viene con manual de instrucciones, como que depende, de la sensibilidad de cada pisciano, o de cada persona que tenga energía Pisces, pero por eso la energía de Pisces nos recuerda tanto conectar con el corazón, ¿no? Como hacerlo, desde el corazón, ¿sí? Para el otro, por el otro, ¿no? Igual estamos en el eje del servicio, Pisces, Virgo, nos habla muchísimo, de conectar con el servicio, y poner nuestras herramientas, poner nuestros, nuestras capacidades, nuestra sensibilidad al servicio del otro, ¿sí? No sé, yo pienso de pronto, esa señora en el banco diría, bueno, pude haber tenido una cliente muy complicada, yo solamente le sonreí, me reí, y lo hicimos, ¿sí? Bueno, de pronto mi servicio en ese momento era no complicarle más el día, además era como la última cliente, creo que estaba muy cansada, y se quería ir a su casa, ¿sí? Y pasa por eso, por la energía Pisces también pasa, no únicamente por experiencias extraordinarias, como irnos a un retiro de meditación, pero efectivamente es como conectamos con el amor en todas nuestras interacciones, y en esa compasión, de cuando alguien nos dice, no, tienes que hacer esto, o no sé, nos ponen una multa, o alguien nos regaña, o alguien está de mal genio, es como poder ver a la persona y verle esa luz, y decir, bueno, pues también está cansado, ¿no? O también tiene un mal día, o él también, sí, y conectar con esa energía Piscesana para mí nos permite, literalmente, como decía Vale, en el mensaje que pudiste, nadar de una forma más sincronizada también con el universo, y decir, ok, bueno, fluimos un poco más con la energía acá, en vez de estar haciendo siempre resistencia, ¿sí? No sé ustedes, ¿qué opinan? Antes de, quiero que Valen, avisarle a la gente que vamos a estar haciendo, Valen va a estar haciendo la tira del tarot para esto del signo, Solen Pisces que, para variar, Solen Pisces se diluyó un poco, estamos al día siguiente, pero no importa. Ahora, después, Laurita, hiciste los registros en tus vacaciones, en esta Piscianda, pudiste, estuviste hablando con tus maestros. Los hice, los hice, pero me costó mucho trabajo canalizar palabras, o sea, los abrí y sentía flujo de energía, y les decía a mis maestros, bellísimo, pero yo esto no lo puedo transmitir en un live, o sea, por favor, denme un mensaje un poquito más completo, aterricemos un poquito, porque si no, complicado, pero tengo un mensaje muy corto, que es muy bonito. Bueno, genial. Y decirles a todos que en un ratito, si quieren poner, preguntarnos cosas, donde está el signo de preguntas, pueden hacer preguntas, mientras nos dé el tiempo, vamos a estar una hora charlando, vamos a responder, cada una desde su mirada, así que pueden hacerlo, no lo hagan ahí en los comentarios, sí, háganlo en la cajita, así podemos compartirlo con todos. Valen de mi amor, estoy esperando tu tirada del sol en piscis. Bueno, bueno, bueno. Quería agregar algo a lo que dijo, aquí nuestra amada, pececita dorada, que tenemos ahí, en esta parte de la compasión, ¿no? Que mencionabas, Lau, claro, eso empieza desde la autocompasión, o sea, desde el autoentendimiento, ¿no? Porque dado que también está con el eje con Virgo, y Virgo ya sabemos que con su lado oscuro, se puede poner bien perfeccionista, y bien automaltratador, cuando no reconoce también su propia energía, en, claro, o sea, por ejemplo, yo tengo una hija, Sol en piscis, de hecho, el mismo día que mi querida Lau, nació ella, años después, y claro, ella es toda mágica, ¿no? Es magia pura, esta niña, ¿no? O sea, de hecho, le ve gente que ve a Aure, y me dice, esta man es, está bien de otro planeta, ya, absoluto, pero, por ejemplo, ella se equivoca, y se culpa, se culpabiliza, lo cual estamos trabajando un montón, porque, de hecho, dentro de esta casa, ni siquiera ocupamos de palabra culpa, más que para entender que no existe, pero, se puede automaltratar mucho también, o sea, tener muy poca compasión consigo mismo, piscis, ¿sí? Entonces, la única manera de poder sentir esta compasión con el otro, es entendiendo que yo también tengo que ser compasivo conmigo, ¿no? Es sumamente importante, y claro, lo otro, es que todos los signos, piscis, nos tiene adentro, entonces, tiene muchas caras, muchas facetas, muchas maneras, pero con el amor tan, es el útero, ¿no? De alguna forma, con este amor tan grande, que puede sostener una vida adentro, y alimentarla. Entonces, solo eso quería decir, y bueno, yo voy a hacerle también honor a mi ascendente en Scorpio. A ver, Mili, ¿qué ibas a decir? Iba a decir algo muy importante, quiero decirle a una piscina hermosa, expandida, que está mirándonos, que es Reina Rich, feliz retorno solar, hoy cumpleaños Reina, así que Reina querida, que lo pases muy bien, este, es la expresión máxima de la canalización, Reina, así que, feliz cumpleaños mi corazón, feliz cumpleaños. Bien, ahora sí. Dios. Bueno, voy a hacerle honor a mi ascendente Scorpio, yo hay algo que no puedo evitar decir, y es también ver las polaridades de las cosas, porque todo yin trae su yang, ¿sí? Y viene con un potente arcano, que es la torre, o la casa dios, como se le llama, es singular, porque esta es una carta muy uraniana, por los rayos, pero en realidad está representada por Neptuno, que es el dios Poseidón de Pisces, el regente de Pisces. ¿Por qué? Porque Neptuno es el que licuifica las estructuras, ¿no? O sea, aquí no es que, uy, viste caer la estructura, se te metió el agua, no sabes por dónde, y terminó esta vaina estallando al frente tuyo. Y este arcano nos habla un montón de toda esta importancia de entender que estamos todos y todas, más allá de lo que hagamos, más allá de los niveles de conciencia que cada uno sienta tener, ¿sí? En sí mismo. Todos nos estamos enfrentando con la desidentificación de aquello que creíamos que éramos o que entendíamos o que percibíamos o que jurábamos que era la cosa. Es lo que les decía cuando les dije, o sea, me di cuenta que la razón no es necesariamente conciencia, está aparte, está dentro de la conciencia, pero la conciencia es algo mucho más grande que la lógica matemática, la lógica matemática no considera la cuántica, el mundo cuántico no lo tenemos muy claro cómo es, ¿sí? Y Pisces es todo esto, entonces de alguna forma todas y todos estamos siendo llamados en todo este tiempo, van a ser casi como tres meses de sentir a Pisces potente, ¿no? ¿Verdad? Sí, sin duda. Sí. ¿Verdad? Ya tenemos este tiempo de potencia pisciana donde si te resistes, lo que, y en este caso no es a lo que te resistes persiste, en este caso es a lo que te resistes te cae encima. Sí, así de sencillo, no es como, no, a lo que te resistes persistes, no, ya cambió, ahorita, en este momento cambió, lo que resistes te cae encima y vas a tener que aprender a bucear por debajo de eso para salir de nuevo, ¿no? Es una desidentificación de las estructuras que sostenían mi ego. Sí, más allá de sermos tarólogas, astrólogos, registros, ya, yogis, lo que sea, vamos a enfrentarnos y puede ser de una manera muy bonita, muy sagrada, muy fluida, con nuevas maneras de vernos a cada uno, y maneras muy profundas, y también maneras muy fantasiosas y muy mágicas, o sea, nos vamos también a enfrentar con la fantasía de mí mismo, y bueno, a la disolución. esto está acompañado, esto está acompañado, ahora no, mi corazón, ahora, claro, ahora, perdón, niños, esto está acompañado por el arcano del entendimiento de la fuerza, que es esta de acá, que dentro del tarot de Marsella o Ryder White, se representa con una mosquera, con un león, ¿ya? y qué nos dice la fuerza, o sea, que siempre hemos estado conectados con el todo, que igual, hay que estar muy atentas a la parte instintiva, pero instintiva más como animal, digámoslo así, y no la instintiva solo de supervivencia, porque hay una parte instintiva que todos tenemos, que nos permite sobrevivir, ¿no? Pero hay una parte en donde ya nos podemos agarrar de este arquetipo del instinto, y volvernos medio bestias, medio salvajes, medio, ¿sí? Ya que el otro día mi esposo me decía, ¿tú sabías? No me acuerdo el nombre, ¿ya no se acordaba? Muy pisiano todo el momento, ¿sí? Este, este hombre, y yo, ¿cuál hombre? No sé, no me acuerdo, bueno, ¿qué decía, ¿no? Que todos los seres, dentro de la naturaleza, representamos diferentes niveles de conciencia de Dios. Seguramente alguno de ustedes ha escuchado esto, y que mientras más elevamos la conciencia, más vamos acercándonos y elevando la conciencia de este Dios en nosotros. Entonces hay que estar como muy atentos a esta parte instintiva, que puede ser querer escaparme como un pez de todo esto que está sucediendo por temor, sin darme cuenta que soy un ser sumamente rápido, sumamente hábil, ¿ya? Sumamente nutritivo, ¿no? Para mí mismo. Las emociones, o sea, los sentimientos son una cosa y las emociones son otra. Las emociones se pueden exacerbar por el movimiento de los sentimientos. Entonces puedo tener también reacciones, esto, que sean reacciones y no una canalización del sentimiento. Alguien me dice algo, y no, pero ¿qué te pasa? Y el drama también pisciano que puede haber, ¿sí? O, a ver, a ver, ¿qué me está diciendo? Él es el reflejo de mí. ¿Qué es lo que yo me estoy diciendo a través de él? Es mucho un tiempo de reflejo, de entender este reflejo para no reaccionar, sino saber accionar, para saber fluir, y no tampoco volvernos torbellinos dentro del mar. Todos sabemos que si nos metemos a un, a uno de estos, uy, se me fue la palabra, perdónenme, gente. Remolinos. Remolinos. El remolino nos puede llevar a lo profundo, ¿no? Y, y no vamos a saber exactamente dónde nos va a terminar llevando. Entonces es como estar atenta a la parte de las emociones y sentimientos para aprender a discriminar un poco y poder más fluir con el sentimiento que con la mente. La emoción. Porque ahora, como hay tal nivel de sensibilidad, me pueden tocar, y yo puedo decir, ¡au! ¿Qué te pasa? ¿No? E irme a todo este dolor, que también es parte del todo. O decir, a ver, ¿por qué me duele? Y conectar con el sentimiento y poder fluir y sanar este sentimiento. Entonces, y bueno, la fuerza es un arcano de límites. Aquí no, no entiendo muy bien a qué se refiere. Quizás es a esto, ¿no? De entender que no me puedo pasar 24 horas meditando, que tengo que comer, que tengo, sí, que bañarme, que tengo, puede que se refiera a esto, no estoy muy segura, ¿sí? Pero puede que sea eso, ¿no? Y bueno, está acompañado también por el arcano de la luna. Yo creo que es porque también, de alguna forma, el otro día leí a alguien que decía, para mí, el año nuevo astrológico empezó hoy, con la luna llena en lejos. Sí. En toda esta capacidad de expresarnos. Y siento que esta luna, y espero, porque ha sido muy reveladora, esta luna se mantenga en su energía, mucho tiempo en esta época pisciana, ¿no? Porque ha sido muy reveladora para muchas y muchos. Nos permite ser espontáneos. Pero nuevamente, la luna lo que hace es elevar los niveles de la marea. Entonces, vuelve a notar esta parte de cómo vamos a estar con las emociones, con la intuición, con la magia. La luna también es Hécate, la diosa maga, ¿sí? La bruja sabia, ya, y bueno, un montón de arquetipos femeninos, CLN y otras tantas muy importantes. Entonces, se va a activar mucho la magia, mucho la intuición, mucho los sueños, y las emociones, obviamente. Y para mí, el arcano, como hiperimportante de mencionar aquí, es el arcano de la maga, o el mago, y la importancia de aprender a trabajar este tiempo. A ver, desde mi perspectiva, desde el 2019, hemos estado recibiendo paquetes de muchísima información desde dentro del ser, y desde afuera, cada quien lo verá como lo quiera ver, ¿sí? Si vienen del cielo o no, si vienen de adentro, del propio cielo, no sé. Pero hemos estado recibiendo muchos paquetes de información. La pregunta es, ¿qué hemos estado haciendo con estos paquetes? ¿Sólo se ha quedado como una información acá, confundiéndonos más, que aclarándonos, o hemos estado concretizando esta información? Porque el mago, la maga es la alquimista sagrada de la vida. Es la capacidad de tomar las energías, tierra, fuego, aire, agua, éter, el sí mismo, y hacer alquimia con esto. Pero esto es utilizando las herramientas. Entonces, para mí es súper importante mencionar de que es momento ya de utilizar las herramientas. Somos embudos energéticos, tanto de arriba para abajo como de abajo hacia arriba. Si este embudo en un punto está bloqueado porque no ha utilizado esta energía, esta vaina me va a rebalsar. Este tiempo me puede rebalsar muchísimo por la cantidad de energía y de información que se va a mover. Entonces, me parece súper importante estar muy atentos a cómo estoy concretizando cosas también, a cómo estoy aprovechando estas herramientas ya recibidas, para que cuando llegue este nuevo paquete, que es pronto, no nos vamos a dar ni cuenta y ya vamos a estar con esta gran confusión, que es muy pronto podamos estar lo más aperturados, lo más limpio los canales, lo más claros para poder recibir esto y no sobresaturarnos de información. Pisos es el mar. Tú sabes que puedes nadar hasta cierta cantidad de horas en el mar y hay un punto donde si no sales de ahí en el sentido de utilizas la herramienta, te puedes ahogar. entonces siento que hay muchísima, viene muchísima información, de hecho ya la estamos sintiendo, pero hay que aprender a hacerla concreta en todo nivel, en mi voluntad, que es el fuego y el espíritu, en mi cuerpo, en mi mente y en mis emociones. Es un gran tiempo para trabajar estas herramientas sin pensar en la herramienta que vendrá, sino aprovechar lo que ya tenemos para ahí sí, cuando lleguen nuevas herramientas y actualizaciones de un nuevo software, mi hardware esté actualizado y permita recibir toda esta información. Eso básicamente, mis amores, no sé qué piensan. ¡Guau! Valentina, ¿te escucho, Yanni? Sí, me venían varias imágenes, Valen, con tu lectura, con la primera, de la torre, y el agua, todas sincronizadas también con la astrología y con este momento, por supuesto, porque de esto, en eso es lo que estamos. Que me imaginaba como si fuese una carácter, catarata, me imaginaba la torre como si fuese una persona, ¿no? Y como si fuese una catarata que está inundando, y al inundar también va barriendo, va barriendo con las incoherencias, con las distorsiones, con los apegos, porque también me imaginaba los otros aspectos como el Plutón en Capricornio, como el Mercurio en Acuario, como Venus y Marte, y me imaginaba todos esos aspectos también haciendo este movimiento como de limpiar y de vaciar, y de el agua limpia, el agua limpia, arma el canal, o sea, arma, arma, tiene tanta potencia que es capaz de mover ríos, de moldear rocas, convertirlas en circulares, tiene tanta potencia el agua que puede moldearnos realmente, y esa es la fuerza que está ingresando. Con la fuerza, también, la imagen que me venía era, la fuerza, yo como me la imaginé, es la fuerza de mantener el Estado, a pesar de, y dejar que esto se vaya, o sea, fuerza para sostener la coherencia, fuerza para sostener como la postura, ¿no? porque como la imagen era de una persona paradita, la fuerza tenía que ver con eso, con sostener la linealidad entre lo que está entrando y lo que se tiene que ir. Claro, ahí tenemos también, no, una maravilla, no llego a ver mucho, ¿vale? Sí, la persona, claro, bueno, las imágenes, o sea, todas las imágenes, y todos los símbolos, porque en Pisces, tenemos símbolos, o sea, y los símbolos están como a la orden del día, y nosotros, nos movemos con símbolos, nos movemos con códigos, nos movemos con información, o sea, y en eso es donde vamos frecuenciándonos, y nos vamos moviendo, y vamos armando esta danza, con símbolos, con información, con códigos, con números, con geometrías, todo está armando todo, y la forma en la que lo vamos decodificando, y la forma en la que lo vamos experimentando, y también haciendo carne, tiene que ver con la forma en la que lo podemos incorporar, interpretar, y expresar, y veía esto, y la fuerza como para mantenernos, y dejar que esta agua pisciana, este océano, nos nutra, el océano tiene un montón de nutrientes, tiene todos los elementos de la tabla periódica, tiene un montón de propiedades, o sea, contiene la energía que del sol directamente impregna las aguas oceánicas, y esa electricidad la tiene el océano, y esto también tiene que ver con nuestras aguas, y nuestra capacidad de, en nuestras propias aguas, contener toda la información del universo, que proviene del sol como primer coerentizador que vamos recibiendo, y que ahora lo tenemos en Pisces. Bueno, la luna, también, de poder abrazar este proceso, contenerlo, nutrirlo, y el mago, agarrar todo esto, y hacer la magia, que no por magia está lejana, o sea, la magia existe, la magia existe adentro, existe en cada momento, existe a cada instante, y solo necesita de nuestra creencia, para manifestarse, y es en esto en donde, en donde podemos agarrar nuestra mente, vaciarla de condicionamientos, permitiendo que el agua ingrese, que nos nutra y convertir, o sea, alquimizar este urano en tauro, o sea, nos está hablando de este cambio en el cuerpo, cambio en nuestra tecnología, cambio, cambio, agilidad, o sea, incorporación de la magia, y del rayo, y de todo lo que podemos, en nuestros cuerpos, en todos, físico, emocional, mental, y etérico, en todos nuestros cuerpos, y espiritual, por supuesto, el espiritual, yo creo que envuelve todo, y no solo uno, sino que envuelve completamente la existencia, y en todo es donde se manifiesta la magia, y nosotros somos como los catalizadores, de esa potencia, y me venía todo eso, Valén. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y claro, y perdón, y la fuerza, es esta también, esta fuerza para hacerlo, ¿no? Esta fuerza de voluntad, esta fuerza, y si se fijan en el Madre Paz, está conectada con los animalitos, ¿no? Está conectada con los animalitos, pero sin olvidar su lugar de humano, ¿ya? O sea, esto es súper importante a nivel simbólico, estoy conectada con las emociones, estoy conectada con el todo, estoy conectada, porque en el Tarot también, el PIS está representado por el mundo, y no existe el mundo, sino existe el humano, que está ahí en el centro, ¿me entienden? O sea, el mundo se va de eje, entonces, es siempre recordar esta parte, estoy conectada con el todo, pero también estoy conectada con el humano, y este humano es parte de este todo, y es bien sagrado, y acá dicen algo precioso, lo puedo leer, Sí, léelo, porque lo iba a leer, yo también, dale, dale, vale, Nuria Muñoz, supongo, ¿no? Me viene que Urano fue el rayo que agritó la roca, y Neptuno el agua que entra para dinamitar y limpiar la estructura. Bacato de Cardinal, Nuria, preciosísimo, bien, tenemos un montón de preguntas, y ya nos va quedando menos tiempo, Laurita Pisciana de mi corazón, todo suyo, el momento de la canalización recibida, para que nos la compartas. Bueno, primero, 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 antes que leer la canalización, decirles gracias infinitas a ustedes, a las tres, gracias infinitas, porque desde que, desde antes de que el sol entra en Pisces, como soy Pisces, claro, el mes antes de mi cumpleaños, ¿saben? Es la casa número dos en mi revolución solar, y siempre empieza ese momento de introspección, y con el sol el Pisces, y con tanta energía que estamos sintiendo, logran ustedes poner palabras, y logran darle forma de una manera extremadamente hermosa, a todo lo que llevo sintiendo durante semanas, ¿no? Y oía hablando a Valen, y decía, si la oigo con mis oídos, como si intento entender lo que Valen está diciendo, no entiendo nada. Pero, o sea, en este momento me está pasando mucho eso, ¿no? Pero siento, todo resuena, ¿sí? Sentía como la energía en el cuerpo, ¿no? Sentía, resonaba, resuena la información. Y creo que eso también se trata mucho de la energía de Pisces, ¿no? Como que uno resuena, uno conecta con la información. Entonces, por otro lado decía, gracias infinitas, porque están poniendo palabras, si yo hubiera hecho este live sola, me hubiera quedado callada, y me hubiera tocado cantar como el OM durante una hora, y creo que por ahí pasaba poco. No, porque estoy así súper, súper, súper visiana también, Jan, y todo lo que dijiste sobre los aspectos astrológicos, para serles muy sincera, no tengo ni idea dónde está la luna, no tengo ni idea dónde está Mercurio, en este momento, no sé nada, en este momento, ¿no? Creo que después de mi cumpleaños, esto es como que volverá, volveré a, a echarme a mí. Pero, pero quería compartirlo, porque me parece también que es importante, porque a veces se trata mucho de eso. Soltemos todo, todo lo que pueda ser mental, todo lo que pueda ser lógico, y sentir, ¿no? Sentir, 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 y el movimiento viene de ahí, precisamente. Bueno, y les voy a leer la canalización, que en realidad tiene que ver mucho con lo que hablé antes, ¿sí? Creo que mis maestros me dijeron, bueno, un mensajito simple, sencillo, con el que estés resonando, porque si no, esto no se puede. Pero igual un mensajito, un mensaje súper lindo, y me dicen, Dios, el universo, o la fuente, escojan ustedes, ¿no? Habita en el corazón de cada uno de ustedes. No lo busquen afuera, pues no lo encontrarán. Miren hacia adentro, conecten con su corazón, y se darán cuenta que todos formamos parte del mismo impulso amoroso creador. El amor es la única respuesta. Ese fue el mensaje principal, y a mí me pareció hermosísimo, me pareció bellísimo, y además sentía la energía, es que se los juro, abrí mis registros en estos días, y sentía tanto amor, tanta energía, que de verdad les dije como, oigan, así sea una frase, porque esto, no sé cómo, cómo pervasar, cómo darle fuerza acá en la materia, ¿no? Y les pregunté, también les digo, bueno, pero este mensaje, siento que de una cierta forma, ya nos lo han repetido muchas veces, ¿sí? Y pregunto, pregunté, ¿por qué es tan importante en este momento? ¿Qué pasa en este momento que nos están repitiendo mucho conectar con el amor, y me respondieron? Y me respondieron, porque todavía algunas personas no han comprendido que el amor es lo único que existe, es el alfa y el omega del universo, la vibración más alta que el alma podrá sentir mientras esté encarnada, es importante para todas las almas vivir la experiencia del amor, y eso me pareció aún más hermoso, porque nos trae a lo que hablaba Valen también, que es que sentir amor no es ir a un mundo rosa de marshmallows, teletubbies, que sí, cuando uno está superficiano como estoy yo a veces, o en este momento, sí puede pasar que uno todo lo vea así, ¡ah, no! ¡Fantástico el amor! Todo terciopelo, pero el amor, vivir la experiencia del amor, es precisamente, o bueno, yo lo entiendo también así, como esto que decía, vale, ok, pero conectemos con el yin y con el yang, porque todo hace parte del universo, entonces también es la capacidad de sentir amor en situaciones en las que todo el resto, nuestro instinto nos dice, no sientas amor, acá siente rabia, acá siente resentimiento, acá siente ganas de, mejor dicho, espichar al otro, o desaparecer al otro, ¿no? Y es esto, vivir la experiencia del amor para mí también es abrirse a, ok, pero no me quedo con ese instintivo, ¿no? Sino que sé que si estoy en lo instintivo, estoy en la ilusión, no estoy en lo real, ¿sí? Si no estoy en el amor, no estoy en lo real, ¿no? Entonces por eso, lo único que existe es el amor, ¿sí? Me parece un mensaje hermosísimo, y creo que nunca jamás me voy a cansar de repetirlo, así me digan lo que me digan, como, ay, muy lindo, muy bueno, no me importa, sí, el amor, el amor, dejaré al otro que diga el yang de ese mensaje, el yang, ¿sí? Pero me parece un mensaje hermosísimo, muy esencial, ¿sí? O sea, muy, lo que logré cada vez darle, ¿no? Muy bueno, Laurita, muy bueno, digo, nosotros, los seres humanos, nos cuesta entenderlo, ¿viste? Es como, es algo que, no sé por qué, es un apego de nuestro ego, que, porque vos fijate que todos los maestros que pasaron por la tierra, y maestras, de lo único que hablaban era del amor, hablaban de amor, y por eso eran asesinados, matados, perseguidos, por suerte ahora estamos en la, en el movimiento equinoxial de toda nuestra galaxia, hacia la luz, entonces esto lo están recibiendo todos, ellos vinieron cuando era un momento que, que no entendíamos nada, entonces es dejar el eco del no entendimiento, porque ya entendemos que es el amor, y es experimentarlo en nosotros, el primer amor es con vos misma, con vos mismo, amate, dejá de decir que no pudiste esto, que hiciste mal lo otro, que no sé qué, que estás flaca, que estás gorda, que no sé qué, que no sé cuándo, porque, porque ahí te juzgás, desde las cosas más superficiales, hasta fracasé, bueno, no, estás aprendiendo, estás aprendiendo, un libro que, que leí durante mucho tiempo, que me parece también muy maravilloso, que es un curso de milagros, dice, lo único que existe es el amor, el miedo es, no existe, o sea, el miedo, cuando vamos al miedo, es como una, un lugar que no existe, solo existe el amor, en el mundo, en la tierra, por la polaridad, que nosotros vivimos en un mundo, que, percibimos como dual, ¿sí? Vemos, bueno, lo que nos, el otro polo, es el miedo, cuando vos estás en amor, no tenés miedo, porque confías, porque confías en que lo que venga, aunque no me guste, aunque me desequilibre, está bien, el universo sabe, soy parte de Dios, o sea, que si esto es algo, que toca aceptar en mí, ¿sí? Entonces, este, creo que, que está muy bueno, muy maravilloso esto que decías, Laura. Chicas, hay un montón de preguntas, vamos a responder algunas, porque ya nos pasamos del tiempo, ¿saben? O sea, pero es que también, piso, fluya. Todo se diluye, una hora puede ser cinco. Dijo Laura en el banco. La hora es que entré, y salí, y fue como, ¿cuánto tiempo pasó? Miré el reloj, y como, ¡guau! Todo ese tiempo, ¿no? Bueno, vamos a algunas preguntas. Vamos por acá, a ver. Soy Scorpio, Luna en Pisces, algo para decirme, gracias, me encanta escucharla, gracias a vos, bueno, después, eh, Sol en Scorpio, Luna en Pisces, Valentina, este es para vos, te veo reír de ahí. Bueno, aprovecho, y comento, un Sol en Scorpio, Luna en Pisces, bueno, Luna en Pisces, ¿no? Perdón, en mi esposo es Sol y ascendente en Scorpio, y en este viaje del auto, donde hablábamos de toda esta metafísica, que quedamos atrapados en un tráfico, pero de llorar, ¿no? Y yo iba, ya les digo, conectando con la foto de un auto, si me cachan hablando con el auto, el auto me decía cosas, y yo a él y todo, y mientras tanto, tuve todo el día así como súper, entonces le decía cosas, le hablaba del reflejo y el espejo y todo, y estábamos en un tráfico horrible, a medio día, Sol, el auto estaba hirviendo, y mi esposo empezó a sentir esta vibración, ¿no? Esto de, sí, puede ser la manera en que yo voy a ver las cosas, y estábamos en todo este tráfico, y me dice, ¿viste lo que pasó? Y yo como, ¿qué? Y se regresé a ver, y toda la gente estaba así, pitando, andándose a la porra, y regreso a ver, y un señor me quedó mirando y me sonríe, y me dice mi esposo, entonces le digo, ¿viste qué hermoso es cómo nos permitimos ver? Como ascendente en escorpio, y pareja de un sol en escorpio, puedo entender que, claro, estas intensidades con las que vivimos las cosas, y este temor a vivir lo bello, por temor a que se acabe, que eso es muy escorpiónico, se dice que los escorpios no tienen miedo a la muerte, pero son, yo creo que el signo que más miedo a la muerte le tiene, miedo a que todo se acabe, yo siento que es un gran tiempo para poder sentir, y darte la oportunidad de observar esto, desde otra vibración del agua, recuerda, eres agua tú también, puedes entrar en esta otra vibración, y esta vibración se puede fundir bien bonito con escorpio, y además te da un poder brutal, ¿sí? Magia, alquimia, transmutación, o sea, ahí escorpio hace, transforma el mundo, si quieres, así que que sea un muy buen tiempo para ti. Bien, vamos a otra, Mateo Nicolás, acá va, esta es para Janet, ya te lo digo, ¿cómo puedo trabajar en la disciplina de materializar los llamados de mi alma en este contexto tan pisiano de disolución y no límite? Bueno, lo primero que me parece es que es el escenario ideal, el contexto de disolución y no límite, ¿por qué? Porque nos permite acceder como a las causas, al lugar de las causas, al lugar donde todo puede ser creado, donde no está la mente, y puedo acceder a ese punto, desde el cual, al ser el espacio blanco, de Matrix, puedo empezar a crear, y lo puedo hacer desde la mente, lo puedo hacer desde ese espacio de causas, donde todo está diluido, donde no hay límites, y donde no hay nada, porque desde la nada es el mejor lugar para empezar a crear algo que quiero crear. Y la disciplina, si hablamos de disciplina, para acceder a este punto estamos hablando de meditación, o sea, cuando hablamos de disciplina para hacer alguna cosa, y más que nada en esta conexión con el espacio vacío en el cual podemos conectar con el todo, o sea, estamos hablando de meditación, estamos hablando de frenar la mente, frenar el mundo, parar el mundo, como decía don Juan de Castaneda, parar el mundo, y conectar con ese punto de donde todo surge, o sea, respirar, cerrar los ojos, respirar, vaciar, que todo se vaya, para que aparte también lo genuino, aquello que realmente tiene que ver con vos, y que necesitas materializar porque viene de tu fuente profunda, se exprese, y se va a expresar, no necesitas ni siquiera, yo creo que hay un punto en el cual no necesitamos hacer tanto, necesitamos conectar con ese punto, y dejar que ese punto se manifieste, porque ya está creado, en alguna línea de tiempo, en algún universo, multiverso, eso ya está creado, solo hay que enlazar los datos con este presente para que se materialice aquí. Pisis, mira ahora que decís esto, gracias Yanni, es el multiverso, también es eso Pisis, bien, esta es para Laurita, yo hoy no voy a trabajar. No, dale. Yo.13x nos dice un montón de cosas lindas, gracias, 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 y dice, ahora la voy a poner, pero primero la quiero leer porque es muy larga, mi pregunta, partiendo de la idea que el universo es amor, ¿cómo puedo entender la participación y existencia de la energía dual, yin y yang? Yo creo que la energía, bueno, acá voy a hablar desde mi experiencia, sí, en este momento, he leído sobre eso en este momento, sería incapable de recordar a quién leí, cuándo lo leí, cómo lo leí, entonces voy a hablar desde mi experiencia, pero de esto he leído en algún momento, y para mí la experiencia dual nos permite, es el vehículo que nos permite realmente conectar y recordar que somos puramente amor, amor y que esa dualidad es una ilusión, lo que pasa es que cuando, o sea, imagínense, nosotros somos amor, y estamos por allá arriba, en algún, arriba, abajo, al lado, derecho, atrás, yo no sé, pero digamos que arriba, como para darle una noción acá en la materia, conectados en un estado, en una frecuencia de vibración con el espíritu que es amor, 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 una energía súper alta, y bajamos acá con una misión que es muy clara y es tener la capacidad, así lo he entendido yo también en mi proceso personal, que es tener la capacidad de recordar acá abajo, en esta materia, en esta vibración, que somos realmente esa vibración muy alta, y de esta forma ayudarle, como decía Vale, a ese ser universo, a elevar la frecuencia, ¿sí?, para volver a ese estado de unidad, ¿no?, a ese estado de presente eterno, ¿no?, pero acá abajo venimos, bueno, con otros desafíos, ¿no?, es otra vibración, es otro, y venimos todos a ayudarnos los unos con los otros, entonces la dualidad es lo que nos permite ver afuera, porque a veces nos dificulta mucho ver adentro, eso que está pasando, y en ese sentido es necesario, es una herramienta, ¿sí?, es un vehículo, es como un hilo rojo, digamos, lo podemos utilizar así, como un maestro, ¿sí?, ¿sí?, el problema es cuando creemos que la dualidad existe, porque en el momento en el que creemos que la dualidad existe, creemos que la separación existe, y si creemos que la separación existe, si yo estoy acá abajo, separado allá arriba, de esa cosa que es inmensa, y que vibra, y que no sé qué más cosas, entonces, ¿yo cómo llego allá?, ¿sí?, y se vuelve una búsqueda exterior, y se vuelve, bueno, se pone la vida, un perro a cuadros, como decimos en Colombia, un poquito muy complicada, ¿no?, entonces la dualidad es, es lo que nos permite aprender, o lo veo así, la herramienta que nos permite vivir esa experiencia, para recordar que realmente no existe, y que lo único que existe, es el amor, y que si somos partículas del universo encarnadas, acá, en este vehículo material, somos esencialmente amor, entonces lo más bonito, es que no hay nada que hacer, o sea, no tenemos que hacer nada, no tenemos que conseguir nada, no tenemos que lograr nada, porque ya lo somos, lo que pasa, es que se nos olvidó, nos desconectamos, de esa sabiduría profunda, de nuestro corazón, que yo digo, está acá, ¿no?, como el símbolo del corazón, que nos habla de ese amor, que también nos habla de un amor a veces dual, ¿no?, porque también nos habla de la pasión, pero es volver acá, esa sabiduría del ser y decir, ah, pucha, es que si yo me amo incondicionalmente, puedo amar al otro incondicionalmente, y entonces ya lo logré todo, y la dualidad me permite entender, dónde está la resistencia, dónde tengo que trabajar, para conectar con ese amor, eso es todo, la dualidad es el ejercicio, como cuando uno va al colegio, y le dicen, vamos a aprender, no sé, a sumar, no se pone a hacer ejercicios, para entrenarse, a aprender a sumar, ¿sí?, o aprender a escribir, lo mismo, ¿sí?, no sé, yo lo entiendo así desde mi experiencia, y desde lo que he podido también, como vivir en mi vida, entonces eso, es una herramienta más, la dualidad, no creérsela muy en serio, no tomársela muy en serio, y decir, bueno, es la proposición, la propuesta del universo para aprender. Gracias corazón, bueno, última, voy a responder una, por acá, a Sandra, que la voy a hacer sintética, porque es bastante larga la respuesta, pero, ¿cómo me conecto con mi nodo norte en acuario, Virgo solar, Ascendente Scorpio, y Luna en Pisces? Mi querida Sandra, primero es importante saber, dónde tenés el nodo norte, porque, porque, desde ese lugar, es el escenario, de donde, viniste a trabajar en, como buena virginiana, a ir pasito a paso, a ocupar ese propósito, porque el nodo, nos habla del propósito de nuestra alma, y tiene mucha, mucha importancia la casa, pero, en acuario, ponele, en acuario, el gran desafío es, a, ese sol en Virgo, ¿sí? ese ascendente en Scorpio, esta luna en Pisces, es entender, que, tu propósito, es integrar, es ser distinta, es, conectarte, con, lo colectivo, conectarte, con la diferencia, conectarte, que probablemente, no queremos nunca ir ahí, con esto que te dicen, qué rara, qué loco lo que decís, no te entiendo, me es difícil, como, sentirte afuera, es la primera experiencia, ¿no? Entonces, es, como habito, el sí, ser diferente, el ser rara, formando parte, de una comunidad, de seres, que, eh, están en mi vida, mi relación, ¿sí? Ascendente en Scorpio, lo podría decir mejor, Valen, que yo, pero es, integrar, el primer paso, que yo sentí en mi vida, de conflicto, de dolor, de muerte, de apego, a, a, a lo podrido, y al control de todo, a, hey, yo vine a, yo me transformé, a raíz de todo ese dolor, y a, ahora, voy a ayudar a otros, ahora voy a hacer servicio, porque entiendo, que el control, que la muerte, que lo podrido, no existe, o sea, que eso es transformación, que a veces, tengo que ir ahí, para transformarme, pero que nunca, nada me mata, un ascendente en Scorpio, no lo mata nada, y la luna, en Pisces, es, cuando te querés colgar, en el multiverso, y el refugio, está en colgarte, o en deprimirte, o en aislarte, no, 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 te dice esa luna en Pisces, para, no te vayas de acá, usa esa conexión, con el cielo, que sos, para todo esto, que hablé antes, para desde tu rareza, desde tu vanguardia, desde tu profundidad, estar haciendo el baile, con una comunidad, y que podremos hablar, en este tiempo, con esta nueva humanidad, que ya estamos habitando. Bien, corazones.